Mi amor anda perdido Tiene alguna historia que contar Sabe lo aprendido y mucho más Desde que aprendí a esperar Mi amor se fue y el tuyo En una lágrima esperó Cerró con su vacío mi esperanza y yo Y yo en su vuelo Mi amor se fue y el tuyo Aquella noche se encendió Latidos en tus manos y otra historia que encontró Y yo te espero, siempre te espero Solo te espero Y yo te espero Tu amor se fue buscándome en el mar Y otra ciudad Las lunas no volvieron a ser más Cosas de dos Mi amor se fue y el tuyo Mi amor se fue y el tuyo Aquella noche se encendió Latidos en tus manos y otra historia que encontró Y yo te espero Y yo te espero Solo te espero Siempre te espero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi amor se fue y el tuyo Aquella noche se encendió Latidos en tus manos y otra historia que encontró Y yo te espero Yo siempre te espero Y yo te espero Símpre te espero Solo te espero Yo te espero Y yo, siempre te espero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.